En la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor El desamparo y la humedad comparten colchón Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán El hombre del traje gris saca un sucio calendario de bolsillo Y grita, ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón, donde guardo el corazón El marido de mi madre, que en el último tren se largó Con una peluquera, veinte años menor Y cuando es y ver esas brisas de esta matita en París Derrota de decisión Se marchita viendo Balcón Cres, mi vieja Y piensa, ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón, donde guardo el corazón Y aquí, en la peluquera, que veinte anni menor Y aquí, en la peluquera, que se размерen ¡A latirio, mi vieja o americano! ¡Cómo pudo sucederme a mí! El marido de la peluquera, que proyectentenos Anonimo, por Josie Sol, OA La chica del BUB casi todas las asignaturas suspendió y el curso que preñaba aquel chaval la dejó y cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín lágrimas de desamor ruedan por las páginas de un blog y en él escribe ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón ¿Dónde guardo el corazón? A ver si nos ayudan, ¿cómo dice? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Muy bien ¿Cómo pudo sucederme a mí? Eso ¡Chao, gracias! ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón ¿Dónde guardo el corazón? ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Muchas gracias Han sido un público maravilloso Muchas gracias Gracias por ver el video